Justicia independiente, es que no es la justicia que tiene que ser independiente, ya la justicia independiente es la persecución a la corrupción que tiene que ser independiente. El verdadero plan de los corruptos es que hay una continuidad de la corrupción. Es por esto que pasamos de un partido que está robando como el PLD a uno que está robando también como el PRM. ¿Por qué? Porque no somos estúpidos, no somos brutos. Podemos ser pobres, pero nos educamos para no ser tontos útiles. Que eso es lo que molesta, que utilizan los fondos del Estado, que además de que no es de nuestro bolsillo y de los bolsillos de ti que estás en Estados Unidos o en España o en Europa, sacan cuartos tuyos para dárselo a la Junta, para que la Junta venga y se los reparta a los partidos. Pero también estos partidos se utilizan al Estado para hacerse millonarios y roban, te roban a ti. Y no hay continuidad de Estado, hay continuidad de corrupción. Lo mismo pasa con esto de la ministra de la Juventud actual del PRM, que es lo que te voy a hablar ahora. Porque asumió sin antes hacer una auditoría de lo que estaba haciendo. Y tú sabes lo que ella hizo, la continuación de la corrupción. Que no importa lo que estudien, somos pestias. Desde que le dan algo, van con un hambre del diablo, van con toda la celatinaja. Y se rompe la tinaja. Porque no tienen educación, los que tienen un hambre entre los huesos, todo político. Todas nuestras universidades nos enseñan a hacer un trabajo pulcro. Aquí no hay nadie que le diga, ve, roba de esta manera y roba de la otra. No, a usted no le enseñaron a robar, a usted le enseñaron a hacer un trabajo serio. Si usted robó fue porque usted quiso, ladronazo. Y ellos creen que son tígueres, y ellos creen que son tígueres. Y se meten su droga, y se meten su alcohol. ¿Tú crees que tú eres tíguere? Cuando tú estás preso, ¿tú sabes lo que tú haces? Cuando tú estás preso, hay que ir a un narcotraficante, hay que ir a un asesino, hay esta jueza mencie mala. Porque ahora te voy a hablar de los bandidos, que después que hacen su vaina, después que gritan. Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a este su canal, mi canal, Jaime Bobadilla, donde vamos a hacer este pequeño análisis de los acontecimientos en los últimos dos o tres días, señores. Porque un día de las situaciones y las noticias que surgen en República Dominicana, da para más de una hora de video. Nada, señores, vamos a empezar directamente, y te voy a traer este tema al cual le he puesto la continuidad, no del Estado, la continuidad de la corrupción. Empecemos. Muy buenas tardes de nuevo, 10 segunditos de introducción y ya. Es simplemente para empezar a hablar esto contigo, porque me encanta tener este diálogo. O puede ser un diálogo, porque tú puedes aquí, desde la cajita de comentarios, ponerme lo que tú entiendes, hacer también tu análisis, planteamelo, planteamelo aquí, le puedes dar a me gusta, que es la nueva forma de interacción. Dale, le vamos a poner de aquí esta manita. Dale a me gusta, para que así podamos tener mayores contenidos. Eso nos motiva para crear más contenido, al igual que para buscarnos, puedes tenerlo aquí, en todas... Aquí, no, aquí arriba, allá arriba. En todas nuestras redes sociales, con nuestro nombre, Jaime Bobadilla. Así que, ya ustedes saben. Señores, vamos a empezar inmediatamente, porque te vengo a traer un tema que a veces uno lo tiene que coger jocoso para reírse. No es un relajo. Nuestro país no es un relajo. Nuestras instituciones no son un relajo. Y los fondos desviados, el desequilibrio social que hay aquí, no es un relajo. No es un relajo que hay muchas personas que se van de este país buscando una mejor vida. Y no solamente eso, sino que después que se van, entonces trabajan allá en el exterior, ya sea en Estados Unidos o en Europa. Y es para ayudar a sus familiares aquí. Y tampoco no es justo para ustedes la diáspora tener que pagar tantos impuestos por nosotros. Además de la ayuda, generan divisas, generan impuestos. Y que estos sean malversados, maltratados, mal invertidos. En fin, que se utilicen para la corrupción. Oye, esto que te digo a ti, que me escucha desde el exterior. Primero, un gran abrazo para todos ustedes, nuestros nuevos seguidores. Señores, no es justo que el dominicano ausente, que tanto aporte, que tanto ayuda, se ha malgastado su dinero. Porque no hay una continuidad de Estado. Porque lo primero es que para que un Estado funcione, deberían tener todas sus instituciones fortalecidas. Esto es algo que en derecho constitucional, que aquí, aunque ustedes no lo crean, nos imparten derecho constitucional a casi la mayoría de las, bueno, por lo menos a mí como abogado, y a los que estudian materias relativas al derecho. En derecho constitucional es esto. Nos damos cuenta que para que un Estado funcione, un Estado es tan fuerte como sus instituciones. Y para que un Estado funcione con estos regímenes presidencialistas, se necesita que haya una continuidad del Estado, que haya un plan de un partido y de otro. Que haya continuidad en las obras y políticas que promociona un partido y con otro. Y señores, ustedes saben lo difícil que es esto. Imagínense, es difícil en sociedades desarrolladas. Imagínense lo cuesta arriba que es para el dominicano. Pero no podemos pedir menos de ahí, señores. No podemos conformarnos con lo malo. No, tenemos que serle exigentes a cada uno de estos actores que participan en la política. Ya sea los partidos políticos, para mí el principal mal que tenemos estos países tercermundistas son los partidos políticos. ¿Por qué te digo todo esto? Señores, porque no es posible que en pleno siglo XXI todavía nosotros estemos hablando de justicia independiente. Es que no es la justicia que tiene que ser independiente. Ya la justicia independiente es la persecución a la corrupción que tiene que ser independiente. Y que lo juzguen organismos independientes como la justicia, nuestras cortes, nuestras altas cortes, nuestros tribunales. Deberían ser, deberían ser salas augustas. Pero no, puesto que en vez de darle continuidad al Estado, lo que se le ha dado continuidad a la corrupción. Y voy a pasar a explicarte qué es esto de la continuidad de la corrupción, que es el verdadero plan de los corruptos. Oye, ¿por dónde yo voy? Oye, ¿por dónde yo voy esto? Para que me vean mejor, señores. Oye, el verdadero plan de los corruptos es que hay una continuidad de la corrupción. Y ahí cualquier tipo de actor, porque podemos decir la sociedad civil, podemos decir el empresariado, pero ya no es así. Porque ya nuestros partidos políticos están llenos de empresarios. O sea, es la política que no genera, que no crea, digamos así, las condiciones para que haya una continuidad del Estado, pero sí crea las condiciones para que haya una continuidad de corrupción. Es por esto que pasamos de un partido que está robando como el PRD, a uno que está robando también como el PRM. Y aquí yo voy a decir algo ya a título personal. Claro, yo pongo esta cara, pero no es molesto que estoy, lo que pasa es que estamos diciendo algo serio, planteamiento serio. El que me conoce aquí en YouTube, por lo general, no me sigue tanto en las redes sociales. Yo en Twitter, en mis redes sociales, trato de hablar los temas y soy muy vertical. Cuando yo veo que hay una presentación de una acusación que me trae 10.000 pruebas, si de esas 10.000, una es válida, usted es un corrupto. No me importa el partido que sea, yo voy a atacar la corrupción, porque mi problema no es personal. Mi problema es personal con el que cree que el pueblo es pendejo, con el que cree que igual corrupción, como que aquí no hay corrupción. Con ese, no personal, es vertical, es frontal. Voy a él. ¿Por qué? Porque no somos estúpidos, no somos brutos. Podemos ser pobres, pero nos educamos para no ser tontos útiles. Entonces, ¿qué pasa? Yo no estoy atacando aquí al PRM ni al PLD. Yo estoy atacando a la corrupción. Y si estoy tomando, si yo me creo, como así lo creo, que el Ministerio Público por lo menos está actuando con una poquita independencia, entonces me van a ver que cada vez que el Ministerio Público diga algo, yo voy a estar aquí apoyándolo. Lamentablemente. Si después viene otro gobierno y le cae atrás lo que están aquí, bueno, pues desde ahora estamos denunciando. Porque ¿qué es lo que estamos denunciando? Es lo que ha pasado en los ministerios. Entonces yo sé que los empleados, yo sé que los ministros, viceministros, directores, gerentes, que llegan a una institución con un entramado de corrupción, ¿qué van a hacer ellos? ¿Van a desmontar todo esto y a denunciar todo esto? ¿Abregar con delincuentes y con mafiosos? No, entonces forman parte de la corrupción y aquí es que se le da continuidad a la corrupción. Y voy a explicarlo con dos cositas que hoy me sentí bien porque estuve estudiando esta auditoría que emanó la Cámara de Cuentas en la cual da cuentas de esta investigación que se realizó a el Ministerio de Educación, el MINER, el Ministerio de Educación, ¿qué pasó? Que han encontrado unas irregularidades con una compañía que se robó nada más que 90 millones. 90 millones, hemos hablado de tanta corrupción y de tantos millones que ya 90 millones no parece nada. Pero 90 millones de manera descarada después del 2018 cuando empezaron todos estos partidos a hacer su campaña política, que eso es lo que molesta, que utilizan los fondos del Estado que además de que no es de nuestro bolsillo y de los bolsillos de ti que estás en Estados Unidos o en España o en Europa, sacan cuartos tuyos para dárselo a la Junta, para que la Junta venga y se los reparta a los partidos. Pero también estos partidos se utilizan al Estado para hacerse millonarios y roban, te roban a ti. Tómate esto personal, que se roban de lo que están. Entonces, estaba un ministro y supuestamente ese ministro, supuestamente, firmó unos contratos con una compañía que es la que se está auditando por esto del caso Antipulpo. O sea, que hay que ver quién es el dueño. Todavía no ha trascendido. Yo lo voy a seguir leyendo porque qué es lo que dicen son cosas. Señores, esto es para tú degustarlo como un plato. Por cierto, felicidades a la Cámara de Cuentas por todos estos informes, estas auditorías que está brindando. Señores, entonces sale un ministro que supuestamente realizó, porque recordemos que hubo un ministro que se lanzó para la presidencia. Entonces, tenía que salir y asumió otro. Cuando este asume, le dicen, mira, nosotros tenemos esto pendiente, este contrato, hay que firmarlo. Y él dice, pero esto es de antes de mí. Dicen, sí, tú tienes que hacerlo porque ya eso fue un arreglo que se hizo con el Ministerio Público, con Educación, con el despacho de la Primera Dama, atención al despacho de la Primera Dama, y solamente falta que tú ejecutes. Y él dice, pero yo no sé, ¿dónde están estos cuartos? Ah, no, tienes que pedirlo, tienes que hacer la contratación pública, ir a solicitarlo, hacer la licitación de emergencia, porque ya está tarde. Y este es el verdadero gancho. Esto es lo que hemos criticado desde aquí, desde mi canal, Jaime Bobadilla, en el cual siempre hemos dicho que nunca asumas nada. Nunca, nunca, tú, futuro político, que quieres ser, que quieres luchar por tu país, que te envíen a un ministerio, que te envíen a una dirección, que te envíen donde te envíen algo del gobierno, di, pide por tu boca y di, hagan una auditoría y entreguenme ese informe. Solamente así, yo asumo. Porque si ya usted asumió, y después que usted está ahí, tiene que aceptar lo que le digan. Entonces aquí viene algo, que es lo que yo he puesto. Amenazas al ministro para solicitar que acepte procedimientos sin licitación. Porque esto es lo único que va a decir este ministro, que fue interrogado el ex ministro de Educación. Todos los que están en estas auditorías, ya sabían que estas auditorías venían. Nadie puede alegar ignorancia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Este ministro se ve en la obligación de solicitar un procedimiento irregular y otorgarle 90 millones a una compañía, en la cual, ya se sabe, ya tenemos en la auditoría, donde indica que las especificaciones que supuestamente se licitaron de manera irregular, no fueron las que entregaron, o sea, que les robaron al gobierno, le dieron algo diferente a lo que se acordó. No hay en almacén la cantidad que se dijo que iban a entregar. En fin, un sinnúmero de irregularidades, de la cual es lo que venimos diciendo, de que no hay continuidad de Estado, hay continuidad de corrupción. Lo mismo pasa con esto de la ministra de la Juventud actual, del PRM, que es lo que te voy a hablar ahora. Esta mujer es lamentable, cuando tenemos mujeres valerosas como Miriam Germán, que se enfrentó a Balaguer, así acá, a la vellar, tiene más pantalones que muchos hombres de aquí, más pantalones que Jean Alain incluso, más pantalones que Jean Alain, y dos o tres de sus abogados, de los abogados de los casos de ahora. Esa Miriam Germán. Además, le tienen miedo a Miriam Germán, le tienen miedo, un miedo del diablo, al igual como le tienen miedo a Jenny Berenice. Jenny Berenice da pena que estas mujeres que fueron ultrajadas, fueron violentadas verbalmente, psicológicamente, quisieron humillarlas. Ahora son la pámpara. Ahora están ellas subiendo el palo, y eso es lo que están dando, de palo a la corrupción. Pero vemos cómo esta ministra asume, fruto de una investigación de corrupción del Ministerio de la Juventud, esta ministra asume como una estúpida. Es una estúpida esta ministra, porque asumió sin antes hacer una auditoría de lo que estaba haciendo. ¿Y tú sabes lo que ella hizo? La continuación de la corrupción. Porque anda con bandidos, se rodea de bandidos. Porque no digo que a lo mejor ella sabía, la utilizan de tonta. Porque andaba con alguien que era el director, que también fue destituido, el director de compras y contrataciones, porque, señores, esta dirección de compras y contrataciones, debe ser la más fiel y la más robusta, que necesitamos aquí, para que no nos engañen, para que no se roben los cuartos. Entonces, como se saben todas, como tienen toda la ley ahí, como tienen todas las compras y contrataciones, todas las licitaciones, empiezan a solicitar cosas, y buscan que no pases del umbral, pero te voy a dar un contrato, pero no me lo puedes dar de 2 millones, tienes que dámelo de 20, 20 contratos de 100 mil pesos. Para yo poderlo hacer con una firma, sin tener que licitar, robándole al país. Robándole al país. Imagínense eso con cada contrato que ellos hicieron. Y esa tipa, tonta, tonta porque no puedo decir otra cosa, o porque si sabía, entonces además de tonta, ladrona, pero vamos a decir que ahora que es tonta, asumió, sin antes hacer una auditoría, ahí estaba Kimberly, que era verdad lo que se hizo, que no era verdad que Kimberly estaba robando, pues como quiera, yo hago una auditoría, y presento, esto es lo que hay, para después que no me vengan a decir a mí, que está pasando, eso pasaba antes, no, eso pasaba antes, no, ahora le toca a usted, porque usted asumió, sabandija, pasan el tiempo, yo no sé, es verdad que son brutos aquí, que no importa lo que estudien, somos bestias, desde que le dan algo, van con un hambre del diablo, van con toda la seratinaja, y se rompe la tinaja, porque no tienen educación, los que tienen un hambre entre los huesos, estos políticos, entonces cuando van, que se encuentran ante auditorías, e informes serios, ahí no se acuerdan, que fue lo que dieron en la universidad, que clase fue que hice, que fue lo que me dijo este profesor, todas nuestras universidades, nos enseñan a hacer un trabajo pulcro, aquí no hay nadie que le diga, ve, roba de esta manera, y roba de la otra, no, a usted no le enseñaron a robar, a usted le enseñaron a hacer un trabajo serio, si usted robó fue porque usted quiso, ladronazo, ladrones, perremeita y peledeita, porque no caigo en el gancho de ninguno, y le asumo, yo no quiero coger ningún ministerio, le asumo cualquier ministerio que me den, si me dan una auditoría, aprende tú joven dominicano, dame una auditoría, dime dónde están todos los cuartos que se pagan aquí, dónde están todas estas botellas, aquí hay 100 empleados, yo nada más veo 10, dónde están los otros 90, ladrones que también son, tú el que coge una botella es un ladrón, a ti, tú que estás en el gobierno, que te digas que estás trabajando, si tú eres una botella, tú eres un ladronazo, coño, porque yo me fajo toda la vida, va a traer un poco de comida aquí en mi casa, y ustedes arrancándose nada más en su casa, cobrando, y ellos creen que son tígeres, y ellos creen que son tígeres, y se meten su droga, y se meten su alcohol, tú crees que tú eres tígeres, cuando tú estás preso, tú sabes lo que tú haces, cuando tú estás preso, ay, aquí hay un narcotraficante, aquí hay un asesino, ahí está jueza Messie Mala, porque ahora te voy a hablar de los bandidos, que después que hacen su vaina, después gritan, gritan, no como niña, porque yo no voy a denigrar a las mujeres, gritan como, como los que no son hombres, gritan como, que no son hombres, no son hombres, ya ganando ese hombre, viola el general, no es hombre nada, no mierda de general, mierda de general, no sirve ninguno, porque cuando están ahí, los huevitos, yo tengo uno, yo tengo uno, 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 un huevitos de pistachio, lo que son, y ya, entonces, aquí no, aquí no bregamos con nada, aquí, aquí nadie tiene miedo, aquí nadie tiene miedo, porque aquí son las mujeres, son las que están, en la lucha contra la corrupción, y ella no tiene miedo, porque tenemos que tener nosotros, va a ser sabandija, asuman como hizo Cáceres, que se defendió como un león, y no ha dicho nada, es un militar, él podrá hacer lo que sea, le puede decir, pero yo admiro a Cáceres, está ahí tranquilo, asumió, contemple, fijo ahí, a no, aquellos encondiditos, que no presenten nada, la sabandija de Jean Alain, oye, vuelve viola a recusar la jueza, pero no es viola, el problema, el problema es, el problema es, el abogado de poca ética, que tiene, un abogado de poca ética, un abogado que vende sueños, un abogado que dice, que va a hacer algo, y no lo hace, yo he visto abogados, que hemos trabajado, en las fiscalías, en barriales, con mayor integridad, que ese señor, Julio Curi, que haga lo que le dé su mal, su gana, pero le está haciendo un daño, a viola tremendo, con estas recusaciones, ahorita le van a dar seis meses, arresto domiciliario, a la mayoría de los, de esos presos, hay que darle arresto domiciliario, y ahí le vamos a meter, 18 años, 18 meses, le vamos a meter, pero porque no sale del forro, porque le sale del forro, a la jueza, porque le sale del forro, a Jenny, porque le sale de los forros, a Wilson, porque le sale de los forros, a Miriam, y por el mal abogado, que tiene, al igual que da pena, que da pena, que da pena, así también Jean Alain, oye, ahora está, ahora está, querellándose, contra la misma jueza, que es la misma de Viola, pero que es la misma, pero de otra, que es de Coral, y que aquella Medusa, ahora están ellos, acusando, di que, di que, di que, por, eh, uno lo está recusando, di que, porque ella fue que filmó, la auditoría, ya, oye, Jean Alain, di que porque, el que se yo que la defensa, fue violó, el derecho a la defensa, y él te lo estaba hablando basura, no lo vimos en el tribunal, hablando basura, no se filtró un audio, donde usted estaba discutiendo, y donde a Jenny la mandaron a callar, para escucharlo a usted, hablando basura, y escuchamos su basura, y le metimos 18 meses, sigue escuchando su basura, porque sabemos que todo esto, ya hace tres días, salió Jenny Berenice diciendo, que es una campaña, en contra de la persecución, a la corrupción, porque son los hilos, son los hilos, ahora, ahora la primicia, es que todos ellos, son testaferros, Viola tiene cuarto, Viola es un infeliz, Jean Alain tiene cuarto, Jean Alain es un infeliz, Jean Alain no vale, ni el saquito que tiene, que porque eso no lo compraron ellos, con su cuarto, fue con los cuartos de nosotros, que lo compraron, todos ellos son testaferros, de ese titiritero, que maneje su muñeco, a su antojo, que aquel, aquel estratega político, que viene y dice, que al ladrón, cuando roba, no quiere que le digan ladrón, cuanta razón, cuanta razón, tenía Danilo, pero ahora tú no quieres, que te digan ladrón, ladrón, ahora ladrón, tú no quieres, que te digan ladrón, ladrón, mira tu gente, de que uno le dice ladrón, mira como se ponen, cuando roban, todo esto según, las acusaciones, del ministerio público, por eso nuestro llamado, y nuestro pedido, ahora mismo es, a toda la militancia del PLD, y a toda la militancia del PRM, que agarren a sus corruptos favoritos, y lo entreguen, ustedes saben como entregarlo, tienen los audios, tienen notas de whatsapp, tienen documentos firmados, o testimonialmente, salgan a entregar, a Danilo Medina, yo creo que este país, se conforma con la cabeza, a Danilo Medina, no la cabeza, cuando digo la cabeza, no es un pedazo de cabeza, no, digo a él, detenido en la cárcel, Danilo debería de, de pulgar los últimos días, de su vida, digamos ojalá dure 80 años, en la cárcel, debería durar Danilo, por lo menos 30, 30 años preso, por menos de ahí, fue preso, Jorge Blanco, así que necesitamos a Danilo Medina, preso, yo lo voy a dejar hasta aquí, suscríbete en mi canal, ahí está mi nombre, ahí está mi nombre, suscríbete, dale a me gusta, y comenta, ya tú sabes, pasen buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.